que cada año crece y crece para ofrecernos más. Al costo, hiper ahorro siempre, presenta en la W, una noticia que crece. Dos de la tarde, diez minutos. Pues bueno, hace varios días estábamos planeando poder tener una entrevista con uno de los actores más importantes de Colombia, sin lugar a dudas, ustedes lo conocen, y ahora, durante estos días, durante hace varios meses, pues está metido en nuestras casas otra vez después de 20 años. Él es Jorge Enrique Abello, es don Armando en Betty la Fea. ¿Cómo le digo, don Armando o Jorge Enrique? Hola, mi Vicky, no lo habíamos podido lograr, es verdad, yo he estado también jocando muchísimo, pero tú, que me conoces hace tantos años, me puedes decir Jorge Enrique. Jorge Enrique, y como nos conocemos hace tantos años, por favor, no me hable por el altavoz porque me friega, no oímos nada. Ay, perdón, 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 perdón. En el video del teléfono. Eso, así, sí, perfecto. Qué cambio. Volvemos a empezar. Hola, Jorge Enrique. Como ensayo salió muy bien. Hola, mi Vicky querida. Ustedes tienen que saber que yo quiero mucho a Vicky porque nos hemos compartido muchísimos años juntos en estudios, trabajo, y es una persona que no solo admiro, sino que quiero mucho, 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 mucho. Ay, Jorge Enrique. Muchas gracias. Entre otras cosas, es que acuérdese que todos éramos como de alguna manera chiquitos, estábamos felices con ese éxito de Betty, nosotros pues en el noticiero que también nos favorecía mucho ustedes haciendo esta súper novela que cambió la televisión y las novelas en Colombia. Entonces, como que para toda la vida quedamos como unidos, ¿no es verdad? Sí, quedamos unidos para toda la vida. Como dices tú, fue el comienzo de una cantidad de cosas maravillosas, así que eso siempre lo une a uno muchísimo, ¿no? Mucho, mucho. Jorge Enrique, pues le quiero decir que yo estoy pegada a la novela como si fuera la primera vez. O sea, además esta vez me la he podido ver con calma, con más conciencia. Y en un mejor televisor. Y en un mejor televisor. Es que antes teníamos esos televisores, Jorge Enrique, que eran un cajón, que el gorgojo le atacaba siempre dos patas. El gorgojo le atacaba. Sí, por eso. Ahora ya esto es HD y esto es un televisor grande de 65. Claro. Oiga, Jorge Enrique, pero usted era muy bravo en esa novela, o sea, el personaje era muy bravo, don Armando, era terrible. Ven a brotar, ven a brotar. Sí, ¿qué tal? Sí, agotador, sí, agotador hacer una persona tan brava, horrorosa. Sí, yo terminaba, eso me dejaba cansado, ¿no creas que? Además estaba como loco, ¿no? Sí. No sé qué le hizo Betty, que lo veo como loco. Yo estaba viendo, mi esposa la ve, entonces yo llego a la casa a ver, me toca ver. Y no le dice, pero usted es así. ¿Usted era así? No, ¿cómo te ocurre? No, yo terminaba agotado de las explosiones de don Armando, ¿no? Es que don Armando era súper explosivo. Y además, lo que te digo, yo no sé qué le hizo Betty, que lo veo como loco. Pero yo digo que sí era un tipo como medio, ¿qué será? ¿Qué le podemos llamar? Primero era obsesivo. Neurótico. Era obsesivo y neurótico. Era muy neurótico. Sí. El personaje estaba marcado, como lo escribió Fernando, como neurótico. Era una persona muy ansiosa porque tenía una gran necesidad de futuro, que las cosas le salieran bien rápido a futuro. Por eso vivía siempre con la pelotica amarilla ahí escuchándola. Era una persona más intolerante, ¿no? Eso era muy importante. Él no toleraba que hubiera fallas, que las cosas no se vieran como le gustaban. No toleraba que además las cosas no se vieran como a él le gustaban, incluyendo la belleza femenina. Claro. Y era todo un Don Juan. Y era un Don Juan. Era lo más políticamente incorrecto que te puedas imaginar. Y eso lo sabíamos, no hoy en día, sino en el pasado. También cuando lo hicimos, sabíamos que estábamos construyendo un personaje que era un antihéroe absoluto. Es decir, que la protagonista sea enamorar de un antihéroe. Y así lo construimos. Jorge Enrique, pero además que usted conoció las dos versiones de Betty, ¿no? Digamos que la Betty, Betty la fea, y luego Betty se puso un bombón, ¿no? Es que Betty tuvo un cambio. Sí, pero usted realmente, lo que más admiran las mujeres es que usted sí se enamoró de ella cuando era fea. Ah, no, eso sí, pero lo que no saben es qué le hizo a Betty. Esa es la gran pregunta. No, por eso. Uno nunca sabe qué pasó detrás de esa puerta. O sea, ¿cuál es el encanto que tiene Betty? Sí, sí. Yo apagué la luz y entré en territorio apache. Claro, sí, 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 eso fue lo salido bien librado. Con escafandra. Con escafandra a ver qué sucedía. Y miren, al otro día salió loco. Eso nos rimos mucho, ¿sabes? Eso no lo van a contar nunca. Saquen una versión de algo. El capítulo que nunca nadie supo de lo que pasó. El capítulo inédito. Sería, sería, yo creo que sería viral. Claro. Claro. Así sea una capsulita, algo chiquito en YouTube. A ver qué fue lo que hizo Betty quien lo enloqueció. No, con varias opciones. Jorge Enrique, varias opciones. ¿Usted qué cree que pasó ahí? Cuando apagaron la luz después, ¿qué pasó? A, B y C. Y el agente ha participado. Con todas las anteriores. Divina Betty. Yo creo que todas las anteriores, sí. Divina Betty. Es muy apasionada. ¿Cierto? Es que se veía. Claro. Su fealdad y todo, pero puerca. Está confesando. ¿Qué? La que tenía lo suyo. Pero, bueno, empecemos. Era una máquina. Jorge Enrique, pregúntele qué quiere decir con puerca. Pues, para que sigamos la entrevista. No, que Vicky está diciendo que Betty se ve puerquita. ¿Qué es eso? No, estoy diciendo que era puerca. Es que ahí todo el tiempo está el papá. Dice que el diablo es puerco. ¿Se acuerda? Claro. Y el diablo era Betty. No, mentira. Oiga, lo otro que yo he notado, que uno no notaba de pronto hace 20 años, Jorge Enrique, y usted me corrige, es que, yo no sé, había mucha hostilidad también en la novela contra las mujeres. Usted alaba del pelo a la peliteñida, las trataba mal. Había mucho bullying. Mucho mal, mal. Pues, yo vi esa escena y dije, Dios mío. Yo a veces pongo Twitter y veo mucha gente que dice, pero ¿por qué? Ella no se quedó con el francés. Por Dios, es un monstruo. Sí. Ay, porque le puse de nata. Semejante bestia. Claro, realmente, como les digo, él era una persona, hermano, fue diseñado como una persona políticamente incorrecta. Y es una disrupción dentro del melodrama, porque la única disrupción que hubo no fue solamente que la protagonista fuera fea, sino además que se enamorara de un neurótico, de un neurótico mal. Sí. O cuántas escenas, don Armando, está con trago, está bebiendo un sí. Ah, sí. Él estaba pasando un muy mal rato. Fernando es una persona que está en una franca decadencia porque sus principios no eran correctos. Entonces, eso es lo que yo creo un poquito que es interesante de la obra de Fernando, que son personajes que vienen de una profunda oscuridad, ya sea desde el rechazo, como Betty, o ya sea desde ser un victimario, como don Armando, ¿no? Pero en los dos hay poco cariño hacia sí mismos, y por eso genera eso. Pero hay una cosa más importante que a mí me parece clave tocar, y es que nosotros hoy vivimos en un mundo políticamente correcto, ¿no? Tú no puedes hacer bullying, tú no puedes hacer esto. Claro. Tienes igualitario, la igualdad con la mujer que me parece algo súper importante, ¿no? Yo, gracias a Dios, afortunadamente, yo nunca pensaba, además porque mis primeras jefes fueron mujeres y son, me levantaban a hacer y todo eso cada vez que me han barrado. Yo nunca he pensado que una mujer se hace sexo débil. No, pero eso hay que sumarle, ya de entrada que con el mismo nombre, hoy en día sale un producto nuevo con ese nombre, Betty la Fea, la gente en redes, ¿no se imagina lo que podría pasar? La locura, pero fíjate que vivimos en un mundo políticamente correcto, pero las cosas siguen pasando, es decir, en el mundo sigue habiendo racismo, homofobia, xenofobia, sigue habiendo rechazo según tu religión, según quién eres, según tu clase social, clasismo, sigue habiendo personas que matonean, sigue habiendo buis, sigue habiendo una cantidad de cosas que, digamos, a nivel masivo, en medios masivos, pues no deben tocarse, ¿verdad? Porque pues no es correcto. Claro. Pero ¿sabes qué? A mí me parece súper importante que hayan vuelto a dar Betty la Fea porque todo el mundo sabe que sigue pasando. Sí, para que no se vuelva a pasar, y además usted algo que hablaba de los malos tragos de Don Armando, semejante levantada que le pegaron varias veces, ¿no? Uy. Ay, no, no, esa escena en la que le daban y le daban y le daban y le daban y salía, era muy chistoso porque, Jorge Enrique, también hay cosas que pasa, que las presentan ahora y ya el contexto no es, entonces era muy chistoso ver que iba, lo tiraban al andén, se levantaba y volvía a que le dieran más y al otro día estaba en la oficina y pues no se murió. Eso pasa en la televisión. ¿Ustedes saben por qué pasó eso? ¿Por qué? Figúrese que fuimos tan a fondo con la burla hacia Betty, que en un momento que nos dimos cuenta que era imposible, imposible devolver el monstruo que había sido armando de malo con ella. Sí, entonces que si ella se tiraba con ella, tenía que tener un proceso de redención casi en el infierno. Y Fernando en una película que se llamaba Butterfly, que era sobre la vida de este escritor estadounidense alcohólico, Bukowski, ¿recuerdan? Donde un día el tipo decide, bueno, sus libros o una película, me acuerdo bien, decide hacer lo mismo en un bar. Fernando dijo, este tipo tiene que irse contra sí mismo para cambiar. Y la forma de hacerlo es, pues, matar a ese don Armando de alguna manera para que empiece a caminar el camino de la redención. Y por eso lo manda a esa pelea. Una pelea más que sí, no sé si era un coheta, todos eran dos veces más grandes que yo. Sí. Yo mido un 82. Casi me arrancan un hombro en esa. Claro. Un peleón brutal. Y esa fue la razón de esa pelea. El camino de redención que tiene que pasar don Armando y el camino que tiene que pasar para poder merecer a Betty después de todo lo que le hizo. Aprovechando esta rueda de prensa, pregunta Carlos Montoya. Carlos Montoya, adelante. De W Radio. Jorge Enrique, bienvenido a Colombia. Gracias por estar con nosotros. Gracias, Carlos. Jorge Enrique, ¿se puede decir, si en este momento hiciéramos un escalafón de los papeles de los personajes que ha hecho durante todos estos años en televisión, don Armando es como el papel de la vida? ¿Me da la impresión? Gracias, gracias. Con la oportunidad. Les voy a dar una sorpresa. Como toda la vida, digamos que don Armando es un personaje muy importante porque me abre a mí las puertas hacia el mundo. Es decir, yo vendía a cualquier parte del mundo a la cual viaje, pues me reconocen y represento Colombia. Desde ese momento y no, por alguna razón que no me explico, sigue conservando memoria en el mundo y en nuestro país. Cosa que además creo que es una bendición para una Tori, que agradezco con toda el alma y que espero usar de la manera correcta. ¿Sabe una cosa? Yo todavía, en estos días que a mí me sorprende, yo estoy viendo la novela porque paro lo que sea para volver a verme Betty. Y entonces estoy ahí y me hablan cualquier cosa y yo, momentico, es que no quiero que me hable, no quiero que nadie me interrumpa. Y en un momento otro llama y que algo con la jefe. No contesto nada, nada, nada. Y hay una cosa muy bonita, Jorge Enrique. Y es que uno la puede ver, cuando estábamos en las vacaciones todavía, podía verla con Salomón, mi hijo de siete años hoy. Oh, divino. No, todo era chistoso. Claro, sí. Sí, sí. Pero te me iba a contestar a Montoya, ese papel es muy relevante para todo el mundo por el contexto de la historia. Yo tengo dos papeles que a mí me gustaron más, me han gustado más en mi carrera. Uno que fue con Mapa Teatro, Hacía en el Principito, en teatro que fue, que yo hacía de zorro. El papel para mí fue muy importante y el papel de donde está Elisa, el inspector de antisecuestro y estuvo al Rivas. Y sabe, usted también estuvo en un papel, en Perro Amor también, ¿no estaba? Sí. Claro, yo era un periodista político terrible. Sí. En Los Tacones de Eva también. Claro, Los Tacones de Eva, pero los que más me han llegado a mi corazón para interpretar y creo que lo he hecho de la manera más correcta son esos dos. Porque bueno, Betty, Betty, para ser honesto, yo a esos veo y digo, Dios mío, pero qué ves, es decir, me doy el átimo. Sí. Y sobre todo por las pintas, ¿no? Por esos vestidos como, los vestidos ya se ven viejos, ¿no? Los vestidos ya todos más, todos grandotes. Es que fue una moda. No, pues está normal, pero yo no sé por qué entró esa moda ahí. Eso pareció en un costal con corbata color baby. Sí, sí, sí. Esas pintas, esos vestidos, esas corbatas. Oiga, y lo otro es que también cuando uno ya lo mira desde otra perspectiva, la primera novia, la, ¿cómo es? Marcela Valencia. Marcela Valencia sufrió mucho con Don Armando. O sea, realmente usted, Don Armando, Don Armando era una porquería. ¡Guau! Pero tenía algo porque todas ahí pegadas, ¿oíste? Sí. ¿Tamborosca? O sea, no, pero es que era un mal hombre. Sin nombre, señor. Sí, yo creo que era una persona muy equivocada, ¿no? Sí, pero no era malo. Es una persona muy equivocada que era capaz de hacer muchos años, ¿no? Pero no era malo. Tenía buenos, no sé cómo se entienda esto, pero era de buenos sentimientos. O sea, quería de verdad. ¿Qué hacemos? Se desenamoró de la otra loca. Además que recorrió una historia súper interesante porque, pues, él nació para hacer una cosa en la vida, pero resulta que era otra. A lo que le gustaba era su Betty. Sí. Pero nació para lo contrario. Insisto, Betty, algo pasó ese día, en esa oscuridad. O sea, no lo digo. Y sabe que otra cosa fue... Mínimo, mínimo el helicóptero. Sí, el astroliner, el UFO, el gravitrón, cualquier cosa. Hubo fuerzas incluidas y todo. Hubo innovación en todos esos personajes que lograron llevar a la novela, ¿no, Jorge Enrique? Es que uno ahora es que se da cuenta de la dimensión de todo lo que alcanzaron a hacer ahí. Yo le digo, por ejemplo, mira, para que nos pongamos en contexto. ¿Se han dado cuenta el tamaño de largo de las escenas? Sí, sí, son largas. Hay escenas de 13 minutos, de 8 minutos. Todas son de 7, 6 minutos. Pero quiero contarles algo. La escena donde don Armando va a don Marcela, Valencia, a decirle que ya no más. Ay, sí. Y se va del apartamento. Esa escena, lo que pasa es que los capítulos aquí los subieron, pero cuando subimos hace años, eran de 20 minutos, de media hora. Aquí los pegaron y las pegadas pues corrieron del capítulo. Pero básicamente ese era un solo capítulo de 24 minutos de una escena. Y era esa escena. Y lograba transmitir todo. Lograba transmitir todo, todo, todo. Y había improvisación, digo yo, en el libreto. Mucho. ¿Sí? Si tú paras bolas, nosotros metimos, mira, Shakespeare, Cervantes, los maestros rusos de Mario Rivero. Metíamos poesía de Neruda, metíamos filosofía. Hablamos de Cannes, de Schopenhauer. Mamábamos gallo con lo que pasaba diariamente. Le mamábamos gallo a Resén. Le mamábamos gallo a todo el mundo. Y hay cosas. Ayer, si te pillas, ayer, por ejemplo, dice Freddy, algo huele mal en Dinamarca. Como empieza Hamlet. Algo huele mal en Dinamarca. Todo el tiempo estábamos metiendo frases de canciones, boletes. Mira, eso le metimos de todo y contamos con el favor de Mario Rivero para poder jugar de esa manera. Otra joyita era Mario, ¿no? Su socio. Qué buen personaje se hizo, Ricardo. Qué buen personaje, porque además tiene un sarcasmo y una sátira divertida. Sí, pero se cascan también, ¿no? Es que todos lograron hacer unos personajes que marcaban en la novela una importancia increíble. Ese cuartel de las feas, fantástico. Divina. Los papás de Betty, también personajes. El papá, la mamá, fantástico. No, mejor dicho, ya estamos entusados. La mamá, por ejemplo, fue otro detalle. Hace dos días, tres días, él va y habla con la mamá y le pide perdón. Sí. ¿Se acuerdan? Sí. Esa fue la única vez que Betty no salió al aire. Ah. ¿De qué se acordará? Que Fernando entregaba tarde las escenas. Claro, sí. Fernando que vivía solito. Sí, claro. Esa escena era la última escena que faltaba para terminar de editar el capítulo de esa noche. Y era una escena que duraba trece minutos. Trece. Todavía lo recuerdo con pavor. Estábamos sentados a las siete, esperando nosotros tres que nos llevaran a esa escena. La llevaron, pusieron las luces. Mientras ponían las luces y la mamá terminaba de armar el estudio, la leímos rápidamente. No hubo tiempo de memorizar, sino de leer una vez. Entonces, nos mandaron a tres cámaras, la hicimos. Yo quería un pedacito arreglarlo. No se pudo porque cambiaron las luces del estudio, inmediatamente despicharon un botón. Y eso es automático y se cambian a otra secuencia porque venía la lotería. Salieron corriendo con eso a pegarlo y a musicalizarlo. Si se dieron cuenta, no tenía música. Claro. Y mientras pegaban y todo eso, llegó el momento de salir beta al aire. No se alcanzó y mandaron un resumen. Pero era una carrera con todo el tiempo brutal, ¿no? Era brutal poder lograr eso. Vamos a hacerle a trece minutos que no pudimos memorizar. Y así salió. No, fantástico. No, fue tan mal. Porque yo la vi y era como... No, buenísima. Fue buenísima. No, pero ya ahora sí, pensándolo bien, sí. Le he encontrado unos detalles. Mentira. Ay, ya nos toca irnos, Jorge Enrique. Yo estoy entusada, no quiero que se acabe Betty. ¿Cuánto le falta más o menos a Betty? Dicen que se acaba la otra semana, ¿no? Sí. ¿Y qué viene después? Me quedan los capítulos contados de una sola mano con menos de dos. Sí, vienen los reyes, ¿no? Vienen los reyes. Sí. Ayer alguien me preguntaba por qué si RSN tiene café. ¿Café no? No alcanza a clasificar eso. Es que no se puede porque parece que está en Teleantioquia y hay otras circunstancias. Sí. Jorge Enrique, un beso. Felicitaciones otra vez. Yo también. Te mando un besote enorme. Muchísimas gracias por esta entrevista. Y me permite, antes de despedirme, quisiera agradecerle muchísimo a todos los colombianos que han vuelto a disfrutar lo que con tanto cariño hicimos hace tantos años. Porque eso, eso, y quiero que nadie lo olvide, es lo que realmente somos. Gente buena, trabajadora, que ama, que se levanta todos los días a dar lo mejor de sí. Y eso es la imagen que a mí me gustaría que mi padre siempre tuviera y la percepción que siempre tuviera de nosotros mismos. Qué lindo. Besos a los bebés, porque ya viene el otro en camino. Y a la esposa. Oh, Dios. A la mamá más linda. Un beso. Chao, Jorge Enrique. Chao. Chao. Chao, chiquita. Besos. Amor, nuestro nuevo apartamento. ¡Está divino! Aquí en la sala me imagino unos muebles muy modernos. Sí.